El pueblo cerudo se localiza en los resguardos de San Andrés de Sotavento, departamento de Córdoba y en el Bulao, en el Eurabá antioqueño. Hay numerosos asentamientos, parcialidades y propietarios individuales en Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó. La mayor parte de la población habita en el resguardo de San Andrés de Sotavento. En el municipio de Telo Viejo, departamento de Sucre, en el Alto San Jorge, departamento de Córdoba, existen comunidades que están en proceso de reconstrucción, las cuales, si bien no mantienen continuidad territorial, se encuentran unificadas en el Cabildo Mayor del resguardo de San Andrés de Sotavento. Sin embargo, es de mencionar que, como lo indica la ONG Grupo Semillas, a pesar de que el resguardo indígena, Senú, de San Andrés de Sotavento, fue creado en 1773 por la Corona Española, mediante Sábula Real, reconocido por la Ley 89 de 1890 y por las Escrituras Públicas número 30 de 1927 y 1928, ambas de Chinú, con una extensión de 83.000 hectáreas actualmente. El pueblo Senú cuenta, de manera efectiva, sólo con 14.000 hectáreas, de las cuales están protegidas por títulos recientes 10.086. El resguardo no es un espacio continuo y contiguo, es un retraso de formas jurídicas. No se ha contado con un compromiso del Estado en restituir el resguardo en su totalidad a sus legítimos dueños, los indios, Senú. El pueblo Senú continuó a reclamar su derecho legítimo a la ocupación y control de las 83.000 hectáreas. Lengua, la lengua Senú ha ido desapareciendo desde antes de la conquista española y si bien durante largo tiempo se consideró como una lengua desaparecida, según el Ministerio de Cultura, hoy en día sólo un 13.4% de la población habla la lengua nativa, lo que evidencia un alto riesgo de extinción. Históricamente el territorio Senú desde alrededor del 200 a.C. comprendían los actuales departamentos de Córdoba, Sucre y parte del territorio del Bajo Cauca Antioqueño, Urabá y el Centro de Bolívar, según el Ministerio del Interior. Antes de la conquista, la sociedad Senú estaba organizada en 103 casicazgos distribuidos en el territorio en tres provincias, Fincenú, Pancenú y Cenufana, entre las que se mantenía un constante intercambio económico. El sector de Fincenú, ubicado sobre el río Senú, estaba dedicado al tejido y la cestería. Los Pancenú, localizados sobre el río San Jorge, provincia de los alimentos, y los Cenufana, ubicados entre los ríos Cauca y El Nachí, trabajaron de orfederería. Las provincias estaban a cargo de un cacique, hombre o mujer, quien ejercía un control sobre todos los aspectos de la sociedad. De acuerdo con los cronistas, la unidad política de la sociedad Senú se había perdido en el siglo XV, momento en el cual solo subsistían dos grandes casicazgos. Debido a la ubicación de sus territorios, rápidamente se establecieron encomiendas y luego en el siglo XVIII surgieron ciudades que hoy se extienden en la región. A partir del siglo XIX, la dinámica económica y social de la zona se caracterizó por la llegada de las misiones, el surgimiento de grandes haciendas ganaderas y sucesivas explotaciones de recursos en el territorio indígena. Según el Ministerio del Interior, uno de los aspectos más característicos de la cultura Senú tradicional aún visible hoy en día en el paisaje es la ingeniería hidráulica. La cultura Senú se destacaba por su excelente manejo de la ingeniería hidráulica, como lo evidencia en la construcción de un sistema eficiente de canales que por casi 2.000 años llegó a cubrir 600.000 hectáreas. Su extensa red de canales artificiales entre los ríos San Jorge, Sinú, Cauca y Magdalena permitieron controlar el régimen de inundaciones entre los ríos, conduciendo el excedente de sus aguas a sus salidas naturales, aprovechando el sedimento y tejiendo una gran red de comunicaciones fluviales. El proceso de pérdida del territorio tiene que ver con la ocupación de los territorios por parte de los blancos que llegaron allí por interés comercial, las guerras civiles y, en épocas recientes, por narcotraficantes, políticos, terratenientes, turcos y paisas que promueven la ganadería extensiva y menos cultivos. Los indígenas fueron perdiendo su tierra por desconocimiento de la legislación que los protegía hasta el punto que, en 1905, un grupo de políticos conocedores de esta situación y con la perspectiva de explotación del petróleo influye para que se promulgara la Ley 55 de 1905 que contempla la disolución de resguardos donde no existían indios e invalidar los títulos de resguardo, lo cual fue desmentido por los líderes del momento y peleado en los estrados judiciales sin resultados positivos. La lucha por la recuperación se inició en 1973 en la finca Venecia, luego fue recuperada en la finca Aguas Mojosas, pero la intensificación de la recuperación se dio entre 1987 y 1992 cuando se da la toma de tierras por parte de los indígenas y la violencia se recrudece. El Estado se ve obligado a través del INCORA a ordenar un plan de adquisición y devolución de tierras mediante la resolución 054 del 21 de septiembre de 1984. Estas luchas tomaron el calor al abrigo del renacimiento del movimiento indígena en Colombia que tuvo como claro motor las orientaciones y movilizaciones desde los años 30, 40, impulsada por el dirigente indígena Manuel Quintín Lápez. El renacimiento del Consejo Nacional Indígena del Cauca, CRI y las demás estructuras organizativas en otros departamentos y a nivel nacional ONIC vieran un apoyo crucial al pueblo cenudo. De ese pasado esplendoroso existe una demanda territorial expresada en el resguardo de San Andrés de Sotavento. Paradójicamente una acción de los principales agresores de este pueblo y al mismo tiempo una figura de tipo colonial constituye el horizonte clave de las reivindicaciones actuales. El delito que la corona española estableció para que los cenudos pudieran resguardarse de los atropellos de los otros grupos mestizos y criollos es la razón central que cohesiona a los cenudos de hoy en día. Cultura Con respecto a las creencias, la medicina y la música el vestuario de la cultura cenudo, el Ministerio de Cultura señala En el legado ancestral se evidencia en el fuerte apego a su contexto territorial, especialmente en los lugares sagrados y encantados. La presencia católica cristiana en los procesos históricos produjo una mezcla sincrética la cual se expresa en varias festividades en las que los hombres se disfrazan de mujeres y otras expresiones distintivas. Entre sus creencias está la fe por Dios cristiano y un panteón de santos San Simón del Blanco San Simón de Ayuda y San Simón de Juego a los cuales se les brinda tributo y se les da a cenofrendas para obtener buenas y abundantes cosechas. El sistema médico tradicional del pueblo cenudo se fundamenta en las plantas con los que preparan brebajes, empartos y para ahuyentar los malos espíritus. Es usual el uso medicinal del tabaco la hierbabuena, el orégano, la hierba santa el torojil, el ajonjoli y el matarratón. La mayoría de las plantas generalmente sembradas cerca de las viviendas algunas se consiguen en los bosques cercanos o en las orillas de los arroyos. El poder curativo de las plantas es acompañado de rezos y conjuros. En la tradición de las fábulas los mitos, las leyendas y cuentos que configuran el sistema de creencias ancestrales y religiosas asociadas a los cimpines de los arroyos, duendes, guanes y encantos. La música cenudo se ha transformado ya no imita sonidos del medio ambiente de animales y fenómenos naturales. En la actualidad se producen ritmos de fandango y cumbias. El vestuario del pueblo cenudo está asociado básicamente tanto con la variación climática como con las condiciones de trabajo. En este sentido, anteriormente se podía ver que los hombres usaban parumas, franelas y sombrero volteado. A su vez, las mujeres usaban faldas largas, blusas y babuchas de pana. Esta indumentaria se relaciona más con una perspectiva ancestral. Sin embargo, todos los cenudos han modificado sustancialmente su vestuario adoptando formas de vestir del color no mestizo. En consecuencia, las formas de vestir hoy en día para los hombres consisten en pantalones, camisa y sombrero volteado. Y para las mujeres, en faldas de colores vivos y blusas escotadas. El pueblo cenudo era notable por su trabajo textil, su orferrería y su alfarería. Esta última sobrevive hasta nuestros días y actualmente la tejeduría en caña flecha representa una de sus actividades principales. Como señala la agencia de noticias de la Universidad Nacional, los cenudos son los artesanos que a través de los años han transformado la caña flecha en objetos de altísima calidad estética como el sombrero volteado que en un tiempo para acá es un símbolo por excelencia de la colombianidad que a su vez ha contribuido a configurar su propia identidad. El trenzado con caña flecha comprende varias especialidades, entre ellas la sombrerería. El objeto más sobresaliente es el sombrero cenú, conocido como volteado porque explica la antropóloga Lía del Carmen Díaz de la Universidad Nacional, se cose en espiral y el ala se voltea o dobla hacia arriba permitiendo lucir las pintas y dibujos del revés del mismo. Este arte consiste en alternadas cintas de colores blanco y negro llamadas tripies y pies, entre las que se delinean los dibujos y pintas que componen cada diseño símbolos que identifican el trabajo de una familia o grupo. La agricultura y las artesanías son las actividades de mayor beneficio económico e incidencia social en el resguardo que albega a la comunidad que guarda la tradición de los cenúes. Sus habitantes procesan y utilizan la rica y variada cantidad de orejucos, napas, cepas, majaguas, palmas y gramíneas para satisfacer necesidades primarias en el hogar bien sea para transportar o depositar granos, productos y objetos para el uso doméstico y personal. En el resguardo de San Andrés de Sacramento en los departamentos de Córdoba y Sucre habitan cerca de 10.000 indígenas cenúes los cuales en su mayoría se dedican a la artesanía en Caña Flecha. Sus principales centros de producción y comercialización son los municipios de San Andrés de Sotavento, San Antonio de Palmito y San Puex. Del total de la población de artesanos aproximadamente 6.200 mujeres a mano la caña de la caña de flecha cotejando las fibras blancas y negras. Esta oposición de color y su contraste simbólico estructuran el diseño de formas y tejidos. Las formas geométricas de la trenza de caña de flecha la habilidad para trenzar hasta 21 fibras simultáneamente, su contraste, textura y acabados hacen del tejido seno una propuesta de comunicación cultural más que una simple oferta de consumo. La artesanía constituye el más importante ingreso económico para esta comunidad y comprende desde la extracción de fibras hasta su trenzado de costura pasando por el raspado y rimpiado blanqueado al sol y tinturado en negro con el barro y tintes naturales extraídos de plantas americanas. Gracias.